Dios les bendiga estimados hermanos y amigos, es un placer para un servidor que nos acompaña nuevamente para seguir considerando este tema con respecto a las iglesias bautistas. En esta ocasión estaremos dando un breve repaso a la historia de esta denominación. Y esto es importante porque muchos son los que piensan que las iglesias bautistas son muy semejantes a las iglesias de Cristo. Sin embargo, a pesar de que los teólogos de este grupo religioso son bastante respetados en esta área, hay ciertos puntos doctrinales donde a pesar de su erudición, se desvían de la voluntad de nuestro Dios mostrada en el Nuevo Testamento. Según ellos, este grupo ya existía en los días de Juan el Bautista. Hablando de la historia de esta denominación, algunos de ellos afirman que este grupo ya existía en los días de Juan el Bautista, y de ahí muchos dicen tomar el nombre de su grupo, Bautistas. En el libro ¿Por qué somos bautistas? escrito por W.K. Wood en la página 3, él dice que la materia que Jesús enseñaba era bautista, y entonces así la primera iglesia que tenemos registrada es la bautista. También dice que a causa de que Jesús vino a Juan el Bautista, necesariamente esto hace a Jesús bautista. Pero ¿podemos llamar a la enseñanza de Juan enseñanza de la denominación bautista? ¿Realmente podemos decir que la doctrina de Juan y de Jesucristo era igual que la doctrina de la denominación bautista? Desde luego que no. Pero ¿por qué no? Porque debemos recordar que los bautistas enseñan que el bautismo no es para perdón de pecados. Sin embargo, si leemos en Marcos capítulo 1 versículo 4, dice que predicaba Juan en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En Lucas capítulo 3 versículo 3 dice que Juan fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Claramente podemos ver que la enseñanza de Juan no es igual a la doctrina de los bautistas. El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16 versículo 16, en un marcado contraste con la doctrina bautista dijo, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Los bautistas, por su lado, dicen que el bautismo no es necesario para la salvación. ¿No es esto una clara contradicción entre la doctrina de la denominación bautista y la doctrina de Juan, así como la de Cristo? Por tanto, ni Juan ni Cristo enseñaron doctrina de la denominación bautista. A causa de lo que muestran estos textos, enfatizamos. ¿Predicaban Juan y Jesucristo la misma doctrina que predican los bautistas? Es obvio que no. Esa idea errónea de los bautistas, de decir que la iglesia bautista ya existía en los días de Juan el Bautizador, contradice directamente la evidencia bíblica sobre la fundación de la iglesia. Jesús dijo en Mateo capítulo 16 versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor habla de la fundación de la iglesia, utilizando términos futuros, edificaré. Por tanto, es absurdo decir que ya existía la iglesia en los días de Juan el Bautizador. Bien sabemos, por la historia bíblica, que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés en el año 33 después de Cristo, Hechos capítulo 2. Por tanto, la pretensión de los bautistas acerca de la fundación de la iglesia en los días de Juan es equivocada. ¿Cuál es entonces el origen de la iglesia bautista? ¿Quién es su fundador? Cristo no lo es. Juan el Bautizador tampoco lo es. Según el historiador bautista David Benedict, en su libro Historia de los Bautistas, dice que mirando a través de la historia podemos ver luces de corte bautista alrededor del año 1607 en la ciudad de Londres, Inglaterra, fundadas por un hombre llamado John Smith, pastor de origen anglicano. Sin embargo, hay bautistas que no están de acuerdo con lo que citamos anteriormente. Pero a pesar de que haya mucha controversia en cuanto al origen de la iglesia bautista, podemos encontrar nombres parecidos con ciertas distinciones en Alemania y en Suiza entre los siglos XVI y XVII. El nombre pseudobautista será aplicado a ciertos individuos que no eran netamente bautistas en el sentido moderno, ya que ellos bautizaban a los niños. A este grupo se oponían los llamados antiseudobautistas. También encontramos a los anabautistas, que quiere decir rebautizadores, los cuales surgieron por el siglo XVI. Este movimiento, a pesar de que aún no practicaba la inmersión al bautizar, rebautizaban a los adultos que habían sido bautizados de niños, rociándoles agua sobre la cabeza. Por motivos de la persecución, algunos de ellos emigraron a países como Noruega, Italia, Polonia, Holanda e Inglaterra. En Holanda e Inglaterra, este John Smith establece algunas congregaciones que no fueron denominadas como bautistas, sino que recibieron el nombre de discípulos de Cristo, o sencillamente como los creyentes. En un principio, estos grupos no tuvieron una doctrina estable, y fue hasta que la influencia de Juan Calvino se extendió hasta ellos, que tomaron algunas doctrinas particulares, tales como la iniquidad del hombre desde su nacimiento, y la predestinación incondicional, doctrinas falsas que hasta nuestros días se siguen predicando. En América, la historia de la iglesia bautista data del año 1639, cuando en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, un hombre llamado Roger William organiza la primera iglesia bautista, y aunque en sus inicios eran conocidos como la hermandad, fue en el año 1944 que adoptaron el nombre de bautistas. Es notable el hecho de que estos datos históricos muestran que la iglesia bautista no es la iglesia que Cristo estableció. Si usted lee en la Biblia, en el libro de los hechos, notará que Pablo no era bautista, ni tampoco se identifica a los cristianos como bautistas, sino que se les llama solamente cristianos. Hechos 11-26. No había nombres como bautistas, metodistas, pentecostales, presbiterianos, católicos, etc. En los Estados Unidos existen más de 28 divisiones dentro del concepto bautista, tales como bautistas del sur, iglesias bautistas americanas, bautistas conservadores, bautistas de Norteamérica, bautistas de libre albedrío, bautistas del séptimo día, bautistas generales, bautistas independientes, bautistas landmark, bautistas negros, bautistas particulares, bautistas primitivos, bautistas reformados, bautistas regulares, bautistas gritones, bautistas Unidos, etc. En 1742 en Filadelfia, los bautistas americanos adoptaron una confesión de fe, la cual es llamada la confesión de fe de Filadelfia, y en la que podemos encontrar la gran influencia del calvinismo. En 1833 el señor Newton Brown escribió otra confesión, que es una expresión moderna de Juan Calvino, siendo esta la más popular entre los bautistas. ¿Pero qué es una confesión de fe? Es un documento en el que se redactan las creencias de algún movimiento religioso. Así ciertos líderes bautistas redactaron tales documentos. El problema con este proceder es que los hombres religiosos le dan más autoridad a tal documento que a la misma palabra de Dios. Por ejemplo, los bautistas creen en la inspiración de la Biblia debido a que la confesión de fe así lo dice. Sin embargo, la Biblia es inspirada por Dios, lo diga o no, algún documento humano. La iglesia primitiva no tenía tales documentos, ya que éstos sólo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2.42, y no en ciertos documentos humanos los cuales han sido el foco de innumerables herejías y falsas doctrinas. Toda esta evidencia histórica muestra, sin lugar a duda, que las iglesias bautistas no son otra cosa que la continuación de antiguas denominaciones protestantes, las cuales, aunque separadas del catolicismo romano, siguieron con ciertos conceptos doctrinales contrarios a la palabra de Dios. Las iglesias bautistas no tienen relación con la iglesia que Cristo fundó, por tanto, hermanos y amigos. Si usted desea obedecer a Cristo a la luz de su palabra, no lo hará en las denominaciones las iglesias bautistas.